En México, los días se disfrutan en familia. Y en Veracruz, con un café calientito, una canilla y bombas que explotan de sabor. ¡Uy! Acá en Oaxaca, un chocolate de agua con todo y su pan de yema. ¿Qué me dicen? De un machacado con huevo. Al estilo Monterrey. ¡Mmm! O los siete moles, las playudas. El mezcal. O armar la carnita asada, así nomás, porque sí. Para pasarla bien hay tantos motivos. Como peces en el mar. Sabemos echar fiesta en familia. Aquí celebramos nuestras raíces. Porque en México todos podemos ser parientes. Aunque tengamos diferentes apellidos. Y es que de norte a sur, somos una gran familia, la de todos los mexicanos. Porque en México. Y es que de norte a sur, somos una gran familia. Porque en México. Y es que de norte a sur, somos una gran familia. Porque en México, en México, la de todos los mexicanos. Nos vemos en México. Gracias por ver el video.